Bueno, acá voy a tirar dos canciones. En primer lugar va a ir una canción que se llama Historias, que fue hecha el año 2010 y su contrapartida o respuesta, réplica de historia del año 2015. Un poquito, por favor, segurita. Esto es. No se puede recordar los labios, decirle al pasado que no volverá. Y es que no se puede recordar sin hacer vejillos de su soledad. Y un tabaco, el tiempo que amasó, las ollas, la vela, se daban mejor. Que dolor en los tantos lazos, que el tiempo deja por la pena mayor. Sembloroso, cuando le en sus labios se posó. Allá afuera, ahogado el mundo, mientras ellos de gloria escribían. El tiempo tan bello y perfecto, que por algo en la tierra acabó. Pero creo, siglos llenos de melancolía y sufrimiento. No se puede recordar los labios, decirle al pasado que no volverá. Y es que no se puede recordar sin hacer vejillos de su soledad. Que---- Que alkohada Firmallelo, que en los tantos lazos, que el tiempo es lalean con la pena mayor. Yantas doy mucho. Son los delirios de amor que no pueden ser más que historial Replica historias Replica historias vi crecer, hijos de aplausos y también Como la voz soña mezcla entre las culpas, los pies descansos al meter Y eso que yo siempre fui, discreto hasta para soñar Me robaba corazones las mañanas, mas nunca quise molestar Es que yo me equivoqué, por quererte transformar De llevarte enterita hacia el mismo cielo, donde flores respirarán Con tu luz para llorar, adorado y sin razón Porque la estrella que brilla por tus ojos no la refleja mi amor Eso sí, tú entiendo bien, entiendo no ser yo lo que es estrella Pero no nos dio a mirar, que yo no prometí brillar como ella Mis palomas se fueron, escribiendo tu nombre Se inmolaron hacia el sol y cuantos sueños consigo se fueron también No se cuenta que quizás algo en sus ojos cambió La premonición de sus alas del sueño, una que otra fluyó La premonición de sus alas del sueño, una que otra страшla Gracias.